...integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el servicio internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. Habla para todo el país la señora presidenta de los 40 millones de argentinos, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Este es un lugar, una posición un tanto inusual para comunicarme con ustedes, pero bueno, contingencias de la salud y prescripciones médicas me obligan a hacerlo de esta manera. Quiero compartir con ustedes algunas reflexiones en el día de la fecha. Especialmente desde los comienzos de nuestro gobierno, de nuestros gobiernos diría, año 2003. El 25 de mayo del año 2003, el presidente Néstor Kirchner, cuando sumía ante la Asamblea Legislativa, habló de algo nuevo en la Argentina. Que era necesario cambiar y que ese cambio era el nombre del futuro. Dijo que lo hacíamos además por voluntad popular, por comprensión histórica y por voluntad política, por decisión política. Y creo que una de las características precisamente de aquellos tiempos fue abordar el tema de la impunidad en la Argentina como uno de los estigmas que arrastrábamos desde inicios de la democracia allá por 1983. Combatir la impunidad se convirtió en uno de los pilares fundamentales de nuestro gobierno. Y precisamente en esa Argentina que le tocó recibir a Néstor Kirchner, había dos hitos de la impunidad en la República Argentina. El terrorismo de Estado, que lo representaban miles y miles de argentinos detenidos, desaparecidos, torturados, encarcelados o exiliados y cuyos responsables, los responsables del terrorismo de Estado, no habían sido ni juzgados, ni condenados y estaban en libertad. El otro hito de esa impunidad, sin lugar a dudas, lo constituían dos atentados del terrorismo internacional. Fíjense, terrorismo de Estado y terrorismo internacional. Y era la voladura de la Embajada de Israel en el año 1992, que cobró la vida de 29 argentinos, de 29 personas y un sinfín de heridos. Y más tarde, el 18 de julio de 1994, el atentado en la mutual de origen israelí, AMIA, que cobró la vida de 85 víctimas. Estos eran los hitos. Ahora bien, el compromiso de nuestros gobiernos, precisamente, fue combatir esa impunidad. Porque para nosotros era imposible hablar de democracia en un país donde se habían violado los más sagrados derechos, que son los derechos humanos de las personas, los derechos a la vida, fundamentalmente, pudieran convivir con nosotros en la calle o quedar libres o quedar impunes. Así, en conjunto con el Poder Judicial, con el Poder Legislativo y con el Poder Ejecutivo, pudieron derogarse las leyes de obediencia debida, punto final, los indultos, y comenzar, precisamente, los juicios por lesa humanidad que nos convirtieron, nos convirtieron realmente a los argentinos y a la República Argentina como un modelo a imitar en materia de derechos humanos en todo el mundo. Hoy, desde aquel 25 de mayo del 2003, donde había una impunidad total, hemos ya celebrado más de 16 juicios de lesa humanidad, algunas son megacausas, algunas ya terminadas, otras en trámites. Hay, al mes de diciembre, 558 condenados, más de 900 procesados y más de mil y pico de detenidos. Sin embargo, de los otros dos atentados del terrorismo internacional, la voladura de la Embajada de Israel y la voladura de la AMIA, no hay ni un solo condenado y ni siquiera un solo detenido. En el caso de la voladura de la Embajada de Israel, la competencia originaria, excluyente y exclusiva para investigar y para llevar a cabo adelante la investigación, el juzgamiento y la condena es porque así lo establece la Constitución Nacional, la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Como ustedes saben, yo integré desde el año 1996 hasta el año 2001 la Comisión Bicameral de Seguimiento de ambos atentados, Embajada y AMIA. También se comenzó un juicio que terminó en un juicio oral, un juicio en el cual yo fui muy crítica siendo miembro de esa comisión. El tercer informe de esa comisión lo firmé en absoluta soledad, diciendo que en realidad se había fabricado un juicio, pero no había verdad, no había interés en identificar quiénes eran realmente los autores y los móviles, fundamentalmente, de aquel terrible atentado que cobró 85 vidas. A poco, a poco de asumir el presidente Kirchner, el Tribunal Oral Federal, que juzgaba a todos los detenidos que en ese momento eran acusados de haber intervenido en la voladura de la AMIA, quedaron en libertad. El tribunal, en una sentencia, yo diría que es para la lectura de juristas, de abogados, de jueces, de fiscales, demolió todo lo que fue la instrucción por nulidad de las pruebas, bueno, por cosas que si alguien tiene interés puede leer el fallo que es más que interesante. Este fallo tuvo lugar el 2 de septiembre del año 2004. Y precisamente a raíz de este fallo es que el día 13 de septiembre, es decir, a los muy pocos días, se conforma lo que voy a leer y que es la Unidad Especial de Investigación, voy a leer la parte resolutiva, crear una unidad fiscal para actuar de manera conjunta o alternativa con las fiscalías que correspondan en la tramitación de la causa principal que se investiga, el atentado ocurrido el 18 de julio de 1994 con la sede de la AMIA, en trámite ante el juzgado, bueno, mencioné el juzgado, designándose al fiscal para integrarlas al señor fiscal general ante los tribunales orales en la criminal federal de la capital federal, doctor Alberto Nisman, y al señor fiscal nacional en lo correccional, doctor Marcelo Antonio Burgos. Es la resolución número 84 del 13 de septiembre del 2004, firmada por el Procurador General de la Nación, sustituto Eduardo Ezequiel Casal. Esta resolución la leo precisamente porque en los últimos días he leído como que al fiscal Lisman lo había designado el presidente Kirchner. Solamente una ignorancia supina o una manifiesta mala intención puede creer que precisamente luego de la reforma del 94 el presidente de la Nación puede designar a un fiscal en una causa. Fue designado por la Procuración Fiscal de la Nación Ministerio Extrapoder que no depende ni del Poder Ejecutivo, ni del Poder Legislativo, ni del Poder Judicial. Es precisamente eso, un Ministerio Extrapoder. Bueno, en ese momento el Procurador General era el doctor Esteban Riggi, pero no pudo firmar esto porque tuvo que excusarse porque en su estudio su familia o su hijo, su mujer, no lo recuerdo muy bien, habían actuado, o él mismo, creo, antes de ser Procurador, había actuado como defensor del entonces Secretario General de la SIDE, Anzorregui, en la causa AMIA. Por lo tanto, el Procurador Fiscal de aquel entonces tuvo que excusarse porque había sido defensor del doctor Anzorregui en la misma causa AMIA que ahora tenían que designar a un fiscal. Creo que a nadie se le ocurría decir que por el ejercicio de esta defensa el doctor Anzorregui tiene algo que ver con el encubrimiento o con alguna participación en el atentado AMIA. Digo esto para aclarar definitivamente que la designación de Nisman de ninguna manera, en ningún momento, dependió del Poder Ejecutivo, simplemente porque constitucional y legalmente no lo podía hacer. A partir de allí, se constituyó la unidad legal a la que se le asignaron ingentes recursos económicos y humanos para que pudiera llevar adelante la investigación. Nosotros, por otra parte, comenzamos intensamente, sobre todo a partir del 2007, a hacer un reclamo permanente en Naciones Unidas, una vez que el fiscal de la causa acusó formalmente a ciudadanos iraníes de haber participado precisamente en el atentado a la AMIA. Creo que fue a partir del año 2007 la primera mención la hace el presidente Kirchner y luego, perdón, 2007, si bien digo septiembre del 2007, yo no había asumido todavía como presidenta, recién lo hice el 10 de diciembre del 2007. Fue año 2007, año 2008, año 2009, año 2010, año 2011, año 2012, seis años reclamando en Naciones Unidas, con el apoyo de las instituciones de la comunidad judía y también de los familiares de las víctimas, reclamándole a la República Islámica de Irán cooperación judicial para que el juez, precisamente, pudiera tomar la declaración a los detenidos, a los acusados y de esta manera la causa saliera del estancamiento que teníamos. Porque bueno es recordar que hoy, todavía, este próximo 18 de julio, se van a cumplir 21 años y todavía no hay un solo detenido ni un solo condenado por ninguno de los dos atentados y muy en especial por el de la AMIA. Recuerden cómo hemos trabajado en materia de derechos humanos, tratándose también de terrorismo de Estado. Esto evidencia claramente la voluntad, como pilar fundamental de nuestro gobierno, de esclarecer, voluntad que en el caso personal mío, más allá de lo institucional, era un involucramiento que tuve desde el primer momento que conformé parte de esa comisión, en 1996, primero como senadora, luego como diputada y luego nuevamente como senadora, en donde, bueno, las discusiones internas eran constantes, inclusive con algunos miembros de la comunidad, inclusive con los apoderados de la causa, que luego no pudieron demostrar en el juicio oral ningunas de las hipótesis ni de las acusaciones que habían formulado en papel. Porque como yo siempre digo, los papeles aguantan cualquier cosa, las pruebas en materia judicial, en materia procesal, son otra cosa. Luego, luego de muchos reclamos permanentes, duros reclamos, finalmente los representantes de la República Islámica de Irán se contactan públicamente, manifiestan, públicamente manifiestan que están dispuestos por primera vez, porque Irán nunca admitía que el tema AMIA formara parte de ninguna agenda, de hecho recuerdo una reunión del Grupo de los 15 en Caracas, Venezuela, cuando el entonces presidente de Irán solicitó una audiencia con el entonces presidente Kirchner, y cuando Kirchner planteó a través del protocolo que en la agenda debía estar la cuestión AMIA, la reunión no se pudo hacer. Logramos que la República Islámica de Irán aceptara sentarse a discutir un acuerdo, un memorándum de entendimiento para la cooperación judicial. ¿Para lograr qué cosa? Para lograr que los ciudadanos iraníes, que hasta ahora solamente tenían alertas rojas y órdenes de detención, que también, debemos decir, fueron tramitadas por nuestro gobierno, sostenidas por nuestro gobierno, y además como lo contara hace muy poco tiempo el doctor Aníbal Fernández, el entonces ministro del Interior, fue el que sostuvo fervientemente ante el fiscal de la causa, el doctor Nisman, y quien lo acompañaba en ese entonces, el señor Estiuso, miembro de la CID o de la ex-CIDE, que era necesario viajar a Lion para sostener y fundamentar precisamente estas órdenes o alertas rojas. Estas órdenes o alertas rojas salen y se mantienen permanentemente. Ustedes habrán visto hace muy poco tiempo las declaraciones del exdirector de Interpol, un hombre insospechado de cualquier vinculación con cualquier tipo de terrorismo, no solamente por haber sido durante 14 años titular de la Interpol, sino por haber sido también jefe del servicio secreto de los Estados Unidos, es decir, de los servicios que custodian la seguridad del presidente y del vicepresidente de los Estados Unidos y de todos los funcionarios de los Estados Unidos e inclusive de los presidentes, que concurrimos anualmente a las reuniones de la Asamblea General. Ronald Noble aclaró y dijo muy firmemente cuál había sido la actitud del gobierno argentino mantener permanentemente las alertas rojas, aclaración que tal vez no hubiera sido necesaria porque bastaba con leer el reglamento de Interpol y solamente los que pueden pedir alertas rojas son jueces, son órdenes judiciales, por lo tanto, esas alertas rojas únicamente podían ser levantadas por el mismo juez que las había pedido y que las había obtenido. Así todo y como siempre digo, en la Argentina hay que terminar aclarando lo obvio y lo más simple. Lo cierto es que habíamos obtenido precisamente un principio, un memorándum de entendimiento para que finalmente la causa saliera de la parálisis que estaba también desde el año 2004 porque no se lograba tomar declaración a los acusados y no hay posibilidad en nuestro país por nuestro orden constitucional de que nadie sea juzgado y condenado si no es, además, interrogado, indagado, no se puede haber juicios en ausencia. Además, la ley de Irán, de la República Islámica de Irán, prohíbe, al igual que la República Federativa de Brasil, que sean extraditados ciudadanos de ese origen, en el caso de Irán, iraníes, o en el caso de Brasil, brasileros, para ser juzgados fuera del país, deben ser juzgados dentro del país. Habíamos dado un salto cualitativo muy importante y allí fue que se desataron todos los demonios. Quien había solicitado, precisamente, que necesitaba tomar la declaración a los acusados iraníes, impulsa la declaración de inconstitucionalidad junto a otras entidades, también representativas del sector de la comunidad israelita, para que se declare inconstitucional un acuerdo celebrado entre Argentina y otro país, facultad exclusiva del Poder Ejecutivo Nacional y ratificado por ley del Congreso Nacional como corresponde en la Constitución. Hay dos actores ineludibles e indispensables para que cualquier acuerdo tenga vigencia. No basta con que la Presidenta o el Ministro firme un acuerdo. Si el Congreso Nacional lo rechaza, ese acuerdo no tiene ninguna validez. Pero, además, cuando se produce, precisamente, la firma de un convenio y una ratificación del Congreso, el acto se convierte en no judiciable. Esto también es jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha dicho que los tratados internacionales que son dictados y sancionados, conforme lo dice la Constitución, no son materia judiciable. Sin embargo, se declara la inconstitucionalidad en segunda instancia, porque también debo reconocer que el juez que lleva la causa, el doctor Canicova Corral, declaró que no era inconstitucional y esta decisión fue apelada por el entonces Fiscal Nisman y la Cámara de Alzada confirmó la inconstitucionalidad, que está vuelta a apelar, pero virtualmente el memorándum que hubiera permitido iniciar el procedimiento de receptar la declaración en Terán de los imputados está paralizado. Podríamos también afirmar que durante todo ese transcurso de los gobiernos 2004 se abrieron todos, absolutamente todos, los archivos de todos los organismos de inteligencia y desclasificado toda la información respecto de la AMIA. También relevamos a todos los agentes de inteligencia de su obligación de guardar secreto para que pudieran ir a declarar a tribunales. En fin, creo que nadie, absolutamente nadie, puede dudar con honestidad intelectual de todo lo que pusimos y todo lo que hicimos para que esta causa fuera adelante. El mismo empeño, el mismo empeño, la misma convicción que pusimos también contra el terrorismo de Estado, porque estamos convencidos que una sociedad no puede vivir sitiada por el miedo y mucho menos por la extorsión. Pero fue aquí, precisamente a partir del año 2013, donde comenzamos a observar que desde ciertos organismos, más concretamente de la SIDE, integrantes de esos servicios de información, comenzaron prácticamente a bombardear este acuerdo. Y es allí también, porque hay que señalarlo, cuando se intensifica con una intensidad, si se me permite, estoy haciendo redundancia, pero en la serie de denuncias contra esta Presidente de lo más insólitas. Hasta ese momento habíamos tenido denuncias que siempre versaban sobre la declaración patrimonial pública presentada por nosotros mismos. A partir de allí comienzan a sucederse con un ritmo de vértigo con la complicidad de grupos de fiscales, de grupos de jueces, de los consabidos denunciantes anónimos y también de los periodistas amplificadores o medios de desinformación amplificadores de estas denuncias de todo tipo, desde cuentas en lugares exócticos, hasta temor a que se revelen nombres de empresas en Nevada, pasando por lugares donde habría montañas de euros o de dólares, en fin, todo tipo de denuncias contra esta Presidenta de una manera como nunca se vio en ninguna etapa de la democracia. Basta corroborar la crónica para comprender cómo se comenzó a actuar desde el año 2013 a partir del memorándum de entendimiento contra esta Presidenta. Y la verdad que esto se comenzó a hacer desde algunas oficinas, desde el propio Estado Nacional. Y esto toma un cariz muy evidente que es precisamente el que me lleva a adoptar la decisión de que cuando se produce la renuncia de las autoridades de la ex-CIDE y asumen las nuevas autoridades, tomar decisiones. La primera, el desplazamiento de muchos de esos agentes, agentes que, vuelvo a decir, venían desde el año 83. Este tema del sistema de inteligencia nacional no es un problema que nace en el año 2003. Es una deuda pendiente de la democracia desde el año 1983. Y las personas que hacían estas cosas estaban precisamente desde el advenimiento, inclusive de la democracia, ya formaban parte de esta institución. Las personas que fueron a ocupar el cargo de director y de subdirector o secretario, subsecretario de esta Secretaría, no solamente fueron con la precisa instrucción de desplazamiento de estas personas, sino con otra mucho más importante, que es la que yo quiero comunicar hoy también a todos los argentinos. Y que es comenzar a trabajar sobre un proyecto de reforma del sistema de inteligencia argentino para transparentar definitivamente un sistema que evidentemente no ha sido de inteligencia, que evidentemente no ha servido a los intereses nacionales. Por eso les pedí la elaboración de un proyecto de ley que me acaban de entregar. Yo este proyecto lo he remitido a la Secretaría Legal y Técnica para que termine de encuadrar legalmente esta nueva norma, pero me gustaría compartir con ustedes algunos de los principios rectores de este nuevo sistema de inteligencia que va a ser remitido, porque esto obviamente es una modificación de ley, exige la intervención del Congreso Nacional, va a ser remitido antes de mi viaje a China este fin de semana y también va a ser firmado el decreto convocando a sesiones extraordinarias a partir del 1 de febrero para el tratamiento de este tema. El proyecto, entre otras cosas, presenta en primer término a la disolución, la disolución de la Secretaría de Inteligencia más conocida por todos como CIDE, porque en realidad todo el mundo siempre, pese a que se le había cambiado el nombre en la Secretaría de Inteligencia de Estado, así, siempre la siguió llamando CIDE. Es que el cambio de nombre no modifica nada si no se modifican las prácticas. Y vuelvo a reiterar, esto es una deuda que tenía la democracia de todos los que hemos sido gobierno desde el año 1983. Tal vez me toca a mí reformar, como tantas otras cosas hemos hecho y creo que también es necesario que la justicia, que ha rechazado parte de las reformas que hemos efectuado, comience también a repensarse, porque hemos visto fundamentalmente en estos días una suerte de calecita permanente entre fiscales, jueces, periodistas, medios de comunicación, servicios de inteligencia, que intervienen en expedientes judiciales o que manejan fiscales o que manejan jueces, que evidentemente ha quedado al descubierto en estos momentos y que es necesario cortuar de cuajo. Por eso he tomado la resolución de que se disuelva esta Secretaría y se cree la Agencia Federal de Inteligencia, cuya conducción está a cargo de un director general y de un subdirector que requerirán para ocupar el cargo acuerdo del Senado. Se mantiene en el ámbito del Poder Ejecutivo, son designados por el Poder Ejecutivo, pero requieren acuerdo del Senado para poder funcionar como tales. También quiero leer que en esta nueva ley, en este nuevo sistema de inteligencia, se cambian y se establecen principios, rectores o paradigmas totalmente diferentes a los vigentes en materia del sistema de inteligencia nacional. Porque establece que la presente ley tiene por finalidad establecer el marco jurídico en el que desarrollan sus actividades los organismos de inteligencia conforme a la Constitución Nacional, los tratados de derechos humanos suscriptos y los que se suscriban con posterioridad a la sanción de la presente ley y a toda otra norma que establezca derechos y garantías. También establece que la inteligencia nacional consiste en la obtención, reunión, sistematización y análisis de la información específica referida a hechos, riesgos y conflictos que afecten la seguridad de la nación, la seguridad de la nación y sus habitantes y tipifica específicamente de qué estamos hablando. Para la prevención de amenazas internacionales provenientes del terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, ciberdelitos y delitos contra el orden económico y financiero como así también toda otra forma de criminalidad organizada en forma internacional. Estamos fijando un ámbito concreto casi de defensa frente a ataques externos o frente a flagelos de la complejidad por su globalización de la trata de personas, del narcotráfico, del ciberdelito, de los delitos económicos. Las actividades de inteligencia interna solo quedarán limitadas a la investigación en materia de delitos federales complejos, inteligencia criminal o atentados contra el orden institucional o constitucional que prevé el artículo 36 de la Constitución Nacional. Esto es una reforma muy importante que introdujimos en el año 1994 cuando se estableció que se deben considerar traidores a la patria todos aquellos que atenten contra el orden constitucional, contra las autoridades legal y constitucionalmente constituidas mediante el voto popular en síntesis contra la democracia. también se establece claramente que la Agencia Federal de Inteligencia será el órgano superior que estará a cargo de estas tareas en la persona de su director y de su director general y también su subdirector y se establece también la transferencia a la procuración del Ministerio Fiscal o sea la Procuración Nacional Ministerio Público Fiscal de lo que es el sistema de observaciones judiciales conocido normalmente con el nombre de OJ algo desconocido tal vez para el ciudadano común pero que es el sistema de escuchas que ordenan los jueces y que hoy están en el ámbito del poder ejecutivo hemos decidido transferir la totalidad de lo que es el sistema judicial de escucho o sea cuando se escuchan los teléfonos cuando se pinchan los teléfonos por órdenes judiciales precisamente al Ministerio Público Fiscal ¿por qué el Ministerio Público Fiscal? por una razón muy sencilla por lo que decía al principio es el único ministerio extrapoder no depende del poder ejecutivo no depende de la corte no depende del poder legislativo y es muy importante que alguien al que la constitución nacional le asignó en la reforma del año 94 la responsabilidad de velar sobre la seguridad de la nación y los habitantes y sobre la legalidad de los actos que sea de ahora en más quien sea responsable del sistema de observaciones judiciales de ahora en más todo juez o fiscal que pueda pedir una escucha deberá dirigirse al Ministerio de la Procuración Fiscal también quiero decirles que he pedido que este proyecto establezca un plazo no prorrogable de 90 días para entrar en vigencia también se establece por ley clasificación de la información que va a ser confidencial secreta reservada o pública según las distintas categorías pero al mismo tiempo también no quiero que se aburran pero creo que es muy importante que estas cosas se sepan se transfiere a la órbita de la Agencia Federal de Inteligencia la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal que depende en estos momentos del Ministerio de Seguridad ya que tendrá como función la producción de inteligencia criminal y por lo tanto no tiene que estar en el Ministerio de Seguridad sino precisamente en lo que va a ser la Agencia Federal de Inteligencia también se crea y esto es muy importante una limitante la que establece que toda relación o actuaciones entre la Agencia Federal de Inteligencia y funcionarios o empleados de cualquiera de los poderes públicos federales provinciales o locales vinculadas a las actividades reguladas por la presente ley sólo podrán ser ejercidas por el director general o por el subdirector en español simple ya nadie va a poder contactarse ni jueces ni fiscales ni ministros ni ningún tipo de funcionarios locales municipales provinciales o nacionales con tal agente con tal persona no la única vía que tienen los funcionarios para conectarse con la Agencia Federal de Inteligencia va a ser precisamente la institucional en la persona de su director general y su subdirector que reitero requerirán acuerdo del Senado al mismo tiempo también de clasificar la información como les dije se crea los bancos se crean los bancos de datos los bancos de protección de datos y archivos de inteligencia que tendrán los siguientes objetivos controlar el ingreso y salida de información en las bases de datos y archivos de inteligencia garantizando de manera prioritaria su reserva constitucional y legal asegurar que aquellos datos de inteligencia que una vez almacenados no sirvan para los fines establecidos por la presente ley sean destruidos y garantizar que la información no será almacenada en las bases de datos de inteligencia por razones de raza fe religiosa acciones privadas su opinión política o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias sociales de derechos humanos sindicales comunitarias cooperativas asistenciales culturales o laborales así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier otra esfera se crea entonces un banco también de protección de datos y archivos también se establecen penalidades para quienes no cumplan con las disposiciones vigentes llevándose de 3 a 10 años o sea a un delito no escarcelable a toda persona que interceptare captare desviare ilegalmente y en contra de las disposiciones de esta ley comunicaciones telefónicas postales de telégrafo o de cualquier otro envío de objetos de transmisión de imágenes voces paquetes de datos archivos o sea en definitiva lo que muchas veces ha sucedido y nos enteramos a través de los diarios y también serán reprimidos todos aquellos empleados funcionarios que tomen ahí se crea un nuevo delito que tomen precisamente contacto con los servicios de inteligencia por afuera de los canales institucionales yo quisiera también referirme fundamentalmente a dos cuestiones que tienen que ver con la denuncia que se hizo el día 14 de enero pasado contra la presidenta de la república y su canciller por parte del entonces fiscal Nisman en la que se nos acusa de confabular un memorándum internacional con el propósito de desincriminar a los acusados iraníes a cambio de comercio de granos a cambio de compra de petróleo y no sé qué otras cosas más yo he leído profusamente los diarios siempre y siempre que pasa algo hay un abogado que sale a fundamentar a favor y otra en contra he leído todo y no hay un solo abogado no hay un solo doctrinario no hay un solo magistrado que una vez que se conoció la denuncia creo que fue el día 20 si mal no recuerdo cuando se publicó en la página de la Suprema Corte y hayamos podido leer en ese momento la denuncia pueda creer que eso haya sido escrito por un abogado y mucho menos por un fiscal realmente no solamente es descabellado desde lo político pensar que nuestro gobierno que ha sido fundamental en todo lo que ha sido la lucha contra el terrorismo de Estado e internacional en todos los foros internacionales en la causa AMIA pueda siquiera ser sospechado de una maniobra semejante más aún cuando los argumentos son absurdos hoy leía que un prestigioso procesalista y penalista el doctor Julio Maier decía que es tan absurda la denuncia que aún cuando hubieran tenido lugar las conductas o los hechos que allí se describen tampoco habría delito es que no puede caber en la cabeza de nadie que alguien pueda delinquir firmando un tratado internacional aprobado por el Congreso pero además si si hubieran tomado la molestia de consultar a la Interpol hubieran visto que fue precisamente la actividad de la Argentina la que sostuvo siempre la vigencia de esas alertas rojas que parecían constituir el meollo de la presunta denuncia que alguien dijo que ni siquiera es acusación en términos de un fiscal podrían haber averiguado con datos duros objetivos que el comercio bilateral entre Irán y la República Argentina fue más alto en el año 2010 y que fue decayendo inclusive a partir de la firma del memorándum deberían saber que lo que nosotros importamos en materia de combustibles es mayormente combustible porque nuestro principal problema es el que necesitamos fue el oil y combustible pero deberían saber además que nunca compramos petróleo a Irán porque además el petróleo iraní no sirve por las componentes que tiene para ser precisamente tratado en la República Argentina que el principal problema que tiene entre otros no es solamente la producción de crudo porque estamos exportando crudo sino la capacidad de refinación porque lo que se importa precisamente es petróleo refinado jamás crudo son datos que están a la mano de cualquiera son datos públicos hubiera bastado ver eso para no incurrir en los groseros errores más aún también en el caso en el caso de haber mencionado como agentes de inteligencia vinculados directamente a esta presidenta personas que habían sido denunciadas por los propios agentes de inteligencia que proveían de información al fiscal Nisman como falsos agentes por tráfico de influencias y habían sido denunciados penalmente realmente esto recién lo conocimos el día que se conoció la denuncia no se conoció el día 14 y probablemente tal cual lo afirmé en una de las cartas una de las dos cartas que dirigía la comunidad tampoco el fiscal Nisman haya podido enterarse a propósito de esas dos cartas y si se me permite la disgresión se intentó decir que en la segunda había cambiado de opinión respecto de la muerte del fiscal Nisman porque decía que en la primera había afirmado que era un suicidio y en la segunda que no una lectura detenida rápida de la misma rápido detenida ve claramente que en la primera carta en el segundo párrafo cuando hablo en el primer párrafo en términos generales de la muerte del suicidio y cuando me refiero concretamente al caso del fiscal Nisman en el segundo párrafo pongo suicidio entre signos de interrogación este párrafo en la transcripción que algunos diarios del monopolio el monopolio concretamente hizo omitió el párrafo donde yo pongo ya en la primera carta suicidio entre signos de interrogación también debo decir y manifestarme de acuerdo a lo que fue lamentable hecho de la muerte del fiscal Nisman y también de todo lo que aconteció después yo me enteré de que algo estaba sucediendo no de la muerte del fiscal Nisman el lunes a la madrugada exactamente a las 0.30 horas cuando se comunica conmigo la ministra de seguridad María Cecilia Rodríguez y me dice perdón el presidente que la moleste estas horas pero tengo que informarle que ha sucedido un incidente así fueron sus palabras si mal no recuerdo un incidente en el departamento o en la casa del fiscal Nisman ¿cómo un incidente? ¿qué incidente? bueno está la madre está el juez se están esperando que llegue la fiscal o el fiscal me dijo y hay en el baño un charco de sangre que sale en el baño sale por abajo de la puerta me dice ya no me dice charco de sangre me dice sale sangre por abajo de la puerta y se ve un dedo yo primero pensé que era un chiste de madrugada digo María Cecilia ¿me estás tomando el pelo o me estás hablando en serio? no doctora le estoy diciendo la verdad no sabemos pero ¿quién está del otro lado? no sabemos porque el juez no quiere entrar hasta que no llegue la fiscal pero ¿cómo no van a entrar? si está el juez puede entrar ¿cómo no va a entrar? el juez puede haber una persona que se haya hecho daño que entren no el juez no quiere entrar hasta que no llegue la fiscal recién me confirman aproximadamente yo no quiero mentir la hora pero dos y media dos y media tres de la mañana que era el cuerpo del fiscal Nisman que estaba en un charco de sangre a esa hora se enteró la presidenta de la república de este desgraciado suceso más tarde comenzaron a aparecer nuevos datos los datos eran que la pistola que había producido la muerte del fiscal Nisman pertenecía pertenecía a un empleado de su propia fiscalía experto en informático que tenía una íntima relación con el fiscal que fue la última persona que lo vio con vida que estuvo con él que habló con él esta última persona que lo vio con vida que habló con él que además era de su íntima confianza de su íntima amistad y que concurría según hemos podido saber desgraciadamente a su departamento fue el que le da su arma su propia arma 22 que está registrada como tal en el renal que es donde está el registro de armas esta persona además es podemos decir un feroz opositor al gobierno todo el mundo tiene derecho a ser opositor al gobierno pero pudimos advertir por su twitter las groserías y los insultos groserías y insultos que no voy a reproducir porque es impropio de una presidenta pero esos insultos esos agravios casi con un contenido machista están dirigidos precisamente a la persona de la presidenta de la república tenemos entonces una persona de la íntima confianza del fiscal que es la que le provee el arma que es la última persona que lo ve la primera que entra al departamento es su madre porque al fiscal lo encuentran muerto en su propia casa y la que lo encuentra muerto y lo ve por primera vez después pudimos enterarnos es su propia madre y no sé que otras personas antes que llegaran las autoridades judiciales y también pudimos enterarnos que esta persona el señor Diego Ángel Lago Marcino no solamente es un feroz opositor que tiene todo el derecho de hacerlo sino que además es el hermano de un importante ejecutivo del estudio Sáenz Valiente socio del grupo Clarín todos recordarán aquellos cuadros que presentara Martínez Batella donde las sociedades compartidas entre Clarín y los Sáenz Valientes es el gerente de informática del grupo Clarín la pregunta que me hago es la siguiente ¿por qué estos datos no salieron a la luz? estos datos pueden observarse en internet al ingresar en la página de dicho estudio ningún periodista de investigación absolutamente nadie mencionó esto y la pregunta que me hago es la siguiente si en lugar de que el arma perteneciera al señor Lago Marcino íntimo amigo del fiscal y miembro de la fiscalía que investiga AMIA y además un opositor a este gobierno y hermano de un importante ejecutivo de las empresas vinculadas al grupo Clarín hubiera sido un fervoroso militante del frente para la victoria y además de eso hubiera tenido un hermano con un importantísimo cargo en el poder ejecutivo nacional ¿qué se estaría diciendo? por eso realmente todos estos días de un verdadero aquelarre informativo confusiones que realmente conllevan a desconcertar a la gente y hacerla indignarse frente a las cosas tienen un propósito muy definitorio diría yo que es la desinformación la confusión y fundamentalmente que haya un gran pesimismo en la gente frente a la labor que puede cumplir la justicia por eso en otra de mis cartas pedí especial protección para el señor Diego Ángel Lago Marcino uno leía los diarios y los diarios decían que estaba en un hotel con más de 15 custodios que se turnaban rotativamente todos ustedes lo deben haber leído o escuchado hasta el cansancio en un cable de noticias el otro día nos enteramos que el señor no tenía custodia cuando la fiscal no lo podía ubicar y se ordenó su no salida del país a propósito de la salida del país también tenemos información a través de la oficina de migraciones y del ministerio del interior en la parte de pasaportes que el señor Diego Ángel Lago Marcino comenzó a tramitar su pasaporte el día 14 del corriente mes o sea el 14 de enero día en que el fiscal Nisman presentó su denuncia por supuesto ese pasaporte dado los hechos que son de público notorio fue retenido y no le fue entregado al señor Diego Ángel Lago Marcino seguramente la fiscal o la jueza de la causa requerirán información al ministerio del interior que es el que maneja todo el tema de los pasaportes podríamos también agregar al respecto que en realidad no hay que pensar que no es posible investigar y saber qué es lo que pasó porque digo porque también en el año 2010 tuvimos un asesinato terrible el del militante del partido obrero Mariano Ferreira todavía recuerdo las palabras de mi hijo diciendo que la bala que rozó o que mató a Mariano Ferreira rozó también la cara la cabela el corazón de Néstor Kirchner el presidente y me acuerdo que teníamos muchos menos elementos en ese momento había sido una escaramuza entre dirigentes o militantes de un sector de un sindicato y el partido obrero y teníamos un muerto un asesinato y recuerdo que cuando la familia vino a verme a mí su padre su madre que lloraba su hermana su hermano Pablo Ferreira me preguntaron si se iba a proteger a alguien concretamente si se iba a proteger a quien era entonces secretario general del gremio de ese sindicato eso me preguntó Pablo Ferreira y yo le dije mirándole la cara que no estaba casada con nadie que la única persona con la que yo estaba casada ya no estaba más esto sucedió a los pocos días de lo de Néstor y que además no pensaba casarme con nadie la excelente labor la excelente labor llevada a cabo por la jueza Vilma López y la fiscal Cristina Camaño a quien también desde el gobierno acompañamos todos los elementos que habían llegado a nosotros porque esto pudo esclarecerse a partir de una persona que había participado en los hechos y testimonió bajo protección se acordarán inclusive que hubo varias discusiones y que hasta un perito en balística resultó procesado porque intentó desviar la investigación y decir que la bala en realidad que había matado a Mariano Ferreira era una bala que había venido rebotada no me acuerdo como era pero lo cierto es que es posible que es posible cuando se pone la justicia a investigar en serio encontrar a los responsables y encontrar a los culpables yo creo sinceramente que esa denuncia sin ningún fundamento sin ningún asidero y la muerte del fiscal Nisman están directamente vinculadas con el antecedente del memorándum de entendimiento y con la impunidad del atentado de la AMIA porque parece ser que en realidad nadie quisiera que se investigara a fondo o se tomara declaración a alguien es como un constante investigar un constante decir un constante acusar pero no lograr los instrumentos ni provocar las conductas y los comportamientos que no permitan arribar a la verdad a la verdad y obviamente al enjuiciamiento a la condena y al castigo a quienes fueron responsables del peor atentado terrorista que tuvo la Argentina y que costó reitero la vida de 85 personas por eso no se entiende o tal vez se entiende se entiende porque me tocó participar a mí durante toda la comisión y vi como se plantaban pruebas como se creaban pistas que eran falsas como cosas que luego no pudieron demostrarse en el juicio oral y todo volvió a foja cero hace 21 años del atentado y hoy alguien pretendió con una denuncia sin fundamentos que nosotros queríamos desviar la investigación y ocultar a los iraníes por la venta de granos ¿qué granos? si los únicos que le venden granos a los iraníes son Aceitera General de ESA Cargill Bungeyborn Nidera Noble inclusive Molinos Libres que también venden arroz proveniente tal vez de alguna empresa del mismo grupo pese a las desmentidas porque hacen también triangulación nadie pensará que ninguna de estas empresas es precisamente amiga del gobierno ni tengo propiedad de ningún campo que produzca granos por lo tanto no hay ningún tipo de esos intereses que se han querido confundir a la sociedad seguimos como estamos en el año 2003 queremos saber y para saber se necesita tomar declaración y se necesita la cooperación judicial que le reclamamos que le reclamamos durante años a la República Islámica de Irán y cuando se firma el entendimiento la justicia argentina producto de presiones y de movimientos de fiscales de jueces lo declara inconstitucional entonces los iraníes dicen no declararon inconstitucional no se mueve absolutamente nada del otro día inclusive leí un reportaje donde en el New York Times se hablaba de la constituir una comisión internacional de juristas prestigiosos es evidente que ni siquiera han leído el artículo primero del memorándum de entendimiento que establece la constitución de una comisión de siete juristas de prestigio internacional que no podían ser ni argentinos ni iraníes no para juzgar porque no pueden hacerlo no para intervenir porque no lo pueden hacer sino simplemente para opinar sobre la prueba recolectada esto que se estaba proponiendo era precisamente el artículo primero es precisamente el artículo primero del memorándum de entendimiento pero lo que más me llamó la atención absolutamente de esa denuncia es la mención que se hace como presuntos agentes de la SIDE con vinculación directa con esta presidenta y con una suerte de SIDE paralela a dos agentes presuntos agentes que el propio proveedor de información del fiscal Nisman había denunciado ante la justicia penal como usurpadores de títulos que no tenían y traficantes de influencia ante funcionarios de la aduana ¿cómo es que se le informa al fiscal un nombre como presunto agente de contacto con la presidenta cuando al mismo tiempo unos meses antes en noviembre se lo ha denunciado como agente falso en causa penal? Incomprensible o tal vez demasiado comprensible había que presentar la denuncia el 14 en el marco de los sucesos y de la conmoción que había en el mundo por los sucesos de París por eso también el retorno imprevisto del fiscal y por eso no se publicó se introdujo el nombre de los testigos o de los agentes que habrían intervenido precisamente porque la mención de esos agentes impedía que se hiciera pública inmediatamente la denuncia por eso digo que tal vez todo lo que ha sucedido constituya el hilo de Ariadna lo que yo llamo el hilo de Ariadna el hilo de Ariadna es una leyenda de la mitología griega que consiste fundamentalmente en cómo se sale de un laberinto en la isla de Creta había un laberinto donde había un monstruo el minotauro que reclamaba todos los años que se le entregaran siete jóvenes para el sacrificio y nadie podía escapar de ese laberinto sin embargo una mujer Ariadna le dio a Teseo para que entrara un hilo para que fuera poniendo el hilo por todo el laberinto y luego de acabar con el minotauro pudiera salir tal vez este lamentable y desgraciado suceso de la muerte del fiscal Nisman constituya el hilo de Ariadna que nos permita de una buena vez por todas dar respuesta a las 85 víctimas y a sus familiares este gobierno es un gobierno comprometido absolutamente con los derechos humanos es paradigma en el mundo en materia de respeto a los derechos humanos es paradigma en el mundo en materia de lucha y combate contra el terrorismo salvo algún otro presidente de los Estados Unidos de Norteamérica o tal vez de Israel hayan nombrado a la República Islámica de Irán acusándola de algo en el seno de Naciones Unidas los presidentes de la República Argentina Néstor Carlos Kirchner y quien le habla fueron los primeros que lo hicieron desde el año en que el atentado sucedió 1994 ¿en qué cabeza puede caber que quienes precisamente fueron los primeros en acusar y en lograr y en tratar de que la República Islámica dirán coopere mencionándolos y acusándolos en base a lo que el fiscal de la causa suministraba pueden ahora intentar no se sabe por qué cosa querer distraer o desviar la investigación por favor no subestimen no subestimen la inteligencia de los argentinos y porque no subestimamos tampoco la inteligencia del Estado ni la de los argentinos es que también hemos tomado estas decisiones que espero esta disolución de la Secretaría de Inteligencia esta reformulación de todos los organismos de inteligencia esta transferencia del sistema de escuchas judiciales no ya al ámbito del Poder Ejecutivo sino al ámbito del Ministerio del Público Fiscal esta decisión también de que los agentes no puedan tener ningún contacto con ningún otro miembro del Estado en cualquiera de sus tres poderes y tampoco de particulares sino es a través de la figura de sus directores y otras reformas que también se introducen a todo el sistema es una deuda que teníamos pendiente con la democracia como tantas otras que nos ha tocado cumplir como fue en su momento la recuperación de los recursos de los trabajadores para que puedan ser administrados por el Estado como también lo fue la Asignación Universal por Hijo como lo fue el desendeudamiento y la reestructuración de la deuda argentina me olvidaba otra de las acusaciones serán de las empresas de los fondos Uistres en Nevada vengo reclamando vengo reclamando permanentemente que de una buena vez por todas nos digan los nombres de esas empresas porque también los argentinos queremos conocerlas pero es de aquí que cuando se descubren 4.040 cuentas como se descubrieron por ejemplo a partir de una colaboración con la República Francesa 4.040 cuentas en serio no que aparecen en los diarios hay un silencio absoluto ocultamiento y desinformación por parte de la prensa me parece que lo que les interesa no es precisamente atacar o perseguir la corrupción sino atacar y perseguir al gobierno y en especial dentro del gobierno a esta presidenta yo quiero también decirles algo argentinos a mi no me van a extorsionar a mi no me van a intimidar yo no les tengo miedo que digan lo que quieran que hagan las denuncias que quieran que los jueces me citen que los fiscales me denuncien no me interesa pero no me van a hacer mover un centímetro de lo que siempre he pensado que no se puede seguir manejando a la república argentina de esta manera que es necesaria una profunda reforma también en el poder judicial que desgraciadamente muchas veces fue declarada inconstitucional no aplicada pero es necesario que los tres poderes del estado exhibamos transparencia absoluta y en este caso el fiscal Nisman el poder judicial tiene un gran desafío un gran desafío como lo tuvo cuando se produjo el asesinato de Mariano Ferreira demostrar que es posible encontrar a quien mató a alguien que es posible enjuiciarlo con los jueces de la constitución que es posible condenarlo de acuerdo a lo que prescribe nuestro código penal y que es posible reconstruir la confianza de todos los argentinos en su poder judicial esto tenía que decirlo porque yo no puedo permitir que de ninguna manera se tenga sitiada a la democracia con el miedo y la extorsión ni tampoco se extienda una mancha sobre la democracia pensando en las cosas que se han escrito y visto en estos últimos tiempos por eso creo que la demanda es muy fuerte y yo creo que hay una magnífica oportunidad no solo de esclarecer no solo de esclarecer la muerte del fiscal Nisman sino que ese esclarecimiento nos comience a conducir como el hilo de Ariadna a la salida del laberinto muchas gracias conforme a lo establecido por el artículo 75 de la ley 26.522 de servicios de comunicación audiovisual transmitieron hasta aquí LRA Radio Nacional y el S82 Canal 7 la televisión pública junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el servicio internacional RAE Radiodifusión Argentina al Exterior A partir de este momento las emisoras participantes continúan con sus respectivos programas a la ley 26.522 y la ley 27.522 la ley 26.322 A partir de esta